Vamos a continuar con esta noticia que dice el juez estrecha el cerco al empresario que dio el chivatazo a Coldo y rastrea si desvió comisiones de la red. Indaga nuevas firmas asociadas al empresario que percibió 100.000 euros de la trama y se prepara ya para interrogar en septiembre a dos altos cargos de transporte y una decena de testigos. El juez de Caso Coldo ha dado un fuerte impulso a la causa tras obtener el aval del Tribunal Supremo para seguir investigándola. Así tras imputar a dos altos cargos del Ministerio de Transporte y citar a nuevos testigos el magistrado Ismael Moreno estrecha ahora el cerco al empresario que dio el chivatazo a Coldo de que estaba siendo investigado por la Guardia Civil. Así consta en el auto al que hemos tenido acceso y en el cual Moreno desestima la petición de Rogelio Pujalte de anular el auto por el cual se autorizó la entrada y registro a su casa. El instructor del Caso Coldo explica que no solo se validan las pruebas obtenidas tras el estallido de esta presunta trama de corrupción sino que han aparecido nuevos indicios que podrían arrojar luz sobre un presunto desvío de fondos. Es que nos hemos olvidado del Caso Coldo, nos hemos olvidado de Ábalos, nos hemos olvidado de Aldama, nos hemos olvidado de Illa, de Marlaska, de Torres, de Puente. Nos hemos olvidado de Armengol. Esto es increíble. O sea, nos estamos centrando en la corrupción de la mujer del presidente pero es que el Caso Coldo es, digamos, el hueso, lo potente. Estamos hablando, según los primeros indicios, de más de 50 millones de euros que se han podido desaparecer y donde está metido prácticamente todo el gobierno de Pedro Sánchez. Que es muy fuerte, ¿no? Es fortísimo. En el caso de Begoña Gómez, que digamos que es un fleco más, es decir, es una cuestión que está en litigio del tráfico de influencias y de intentar obtener unos rendimientos que son ilícitos. Pero esto me recuerda cada vez más a la época dorada, por decirlo irónicamente, del PSOE de Felipe González cuando la corrupción se disparó. En la corrupción se disparó y empezó a ser una cuestión que no podías tapar. Aquí hay que volver a recordar que estos elementos son personas del Partido Socialista y algunos de ellos a altos cargos y algunos de ellos personas muy cercanas a altos cargos. Y no debemos tampoco olvidar que esta gente ha hecho negocios en los momentos más siniestros de la historia reciente de España. Cuando el virus, cuando la COVID estaba azotando en nuestro país, estos señores se dedicaron a hacer tramas para enriquecerse, presuntamente, con las mascarillas y con los envíos. En detrimento, además, seguramente, de aquellas empresas que sí operaban correctamente y que podían haber hecho ese servicio mucho mejor y a mucho mejor precio. Y que ha habido una connivencia. Ha habido una connivencia, aparentemente, hay una connivencia, además, en el caso de Illa y en el caso de Armengol y en el caso de un montón de cargos. Es decir, que han cooperado, aparentemente o presuntamente, con estos delincuentes, con estos presuntos delincuentes. Yo creo que hemos llegado a un punto en el que, claro, nos va a costar mucho. Yo creo que tendremos que volver a pasar como pasamos entonces por un hundimiento radical de la economía, de una pobreza ya que todo el mundo ya empezó a decir, no puedo tomarme ni la caña. Y entonces la gente se cabreó. Entonces se cabreó con el gobierno. Pero ya estaba todo esto encima en la época de felipismo, que me hace gracia. Y con Zapatero. El peso es bueno y con Zapatero. El peso es bueno. ¿Qué peso es bueno? Bueno, yo lo siento mucho. Yo sé que hay socialistas que no son malos. Hay personas que pueden ser socialistas o progresistas que no por eso tienen que ser malas personas. Es decir, tampoco nos pasemos. Pero lo que es el núcleo de poder en España del socialismo, lo que han sido sus núcleos de poder, han sido siempre desastrosos. Y lo único que ocurre es que yo, de alguna manera, han conseguido vendernos, como ha ocurrido mucho en medio mundo, que necesitamos mucho al Estado y que debemos depender todos del Estado, de las rentas mínimas vitales, de las que controlen los salarios mínimos, como si tú pones en el vuelo que te tiene que pagar una empresa y ya está, resuelto, el trabajo cae en el cielo. Y entonces, estamos dentro de una dinámica en la que no podemos contestar a esta locura. Porque esto debería haberse producido una reversión. Vamos, se produjo desgraciadamente con Rajoy, la malogró completamente. Pero eso no tiene que impedir que estas cosas sirvan para echar a los gobiernos inmediatamente. Es decir, no, no. Es que esto es un escándalo. Es un escándalo.